El doctor Pedro Ábalos El presidente de la Confederación de Jubilados, Pensionados, Retirados y Adultos Mayores Especialista en el tema de discapacidad Y como te dijimos y él nos ha acompañado otras veces en el programa Él aborda este tema desde su propia historia personal Él desde muy pequeño es cuadripléjico Tuvo la inmensa voluntad de superar esa situación Y hoy de haberse capacitado, de haberse recibido como profesional Y de volcar hoy sus conocimientos en aquellos que lo necesitan Pedro, te agradecemos muchísimo el contacto con Emilia para otro lado Oscar Merri, Oscar Castellucci, te saludamos Bueno, muchas gracias Quiero saber si me están escuchando bien Te escuchamos bien A ver, después vamos a ir probando si tenemos alguna dificultad Te lo decimos Pero quería ofrecer una reflexión global para iniciar Compartirlo con nuestros oyentes en un dato estadístico De que oficialmente las estadísticas indican Que más del 10% de la población argentina Padece alguna limitación En algún nivel, tiene algún tipo de discapacidad No es un tema para nada minoritario Y me parece que ese valor estadístico A veces no está correspondido del todo Con la respuesta que se requeriría del Estado Y ahí aparece un poco, bueno, el rol que vos venís cumpliendo En tu lucha permanente Para que no sean vulnerados los derechos de las personas Que tienen discapacidad ¿Es así? Sí, sí, efectivamente En el último censo nacional Hace un poco más de 10 años Se determinó que 5 millones de personas Más de 5 millones de personas Que tienen algún tipo de deficiencia En materia de discapacidad Imagínate que en la provincia de Buenos Aires Estamos hablando de 2 millones de personas Y también en la provincia de Buenos Aires De esas 2 millones de personas 250.000 personas que cobran pensiones no contributivas Por incapacidad laboral Entonces es una situación sumamente compleja En primer lugar, que tuvo un duro golpe en la etapa del matrismo Lo más conocido fue la supresión De 170.000 pensiones no contributivas Sin ningún fundamento Cuando la justicia le pidió Los fundamentos de la suspensión Tuvieron que retrotraer toda la situación Pero mucho más importante quizás Es que se cajonearon 130.000 pensiones no contributivas Durante los 4 años de Macri Porque el otro se estuvo Y pudimos salir a pelear Como efectivamente lo hicimos en la calle Pero con estas 130.000 pensiones cajoneadas Lo sabía la persona que había presentado En el 2015 o en el 2016 el expediente Y que nunca obtuvo respuesta Entonces eso para nosotros constituye Un conglomerado de 300.000 personas afectadas Por la pandemia amarilla Y si a eso le sumamos Por ejemplo Que el gobierno nacional La Agencia Nacional de Discapacidad Le retenía a cada una de esas personas El 3% de su pensión Para financiarle los medicamentos Las prestaciones de rehabilitación Etcétera, etcétera Bueno Macri dejó de pagar a las provincias Que son las que efectivamente brindan estas prestaciones Dejó de pagarles en junio de 2019 O sea que cuando asumió Alberto Fernández La deuda era enorme Enorme Pero Que los recursos Para que se pagara esta deuda enorme Aparecieron a principios del año 2020 Y efectivamente se pagó Toda la deuda Todos los meses que se debían Se pagaron Pero vos imaginate que Le mandan el dinero a la provincia de Buenos Aires En marzo En medio de la pandemia Entonces La provincia de Buenos Aires Le envía al colegio de farmacéuticos de Mar del Plata El colegio de Mar del Plata Empieza a rehusar las facturas Y va pagando a las farmacias pauláticas ¿Cuál fue el resultado final? En julio, agosto, septiembre del año pasado Vos ibas a la farmacia Y la farmacia te decía No te puedo dar ese medicamento Todavía no me pagaron desde junio del año pasado Bueno, un caos Porque vos te podés imaginar que es gente muy, muy marginal Que tiene muy pocos recursos económicos, culturales Entonces ¿Pedro? 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 Un desastre ¿Pedro? ¿Pedro? ¿Pedro, buen día? Buen día Mirá, Oscar, me lo que habla ¿Cómo te va? Vos sabés que A propósito Vos ya estás dando Diste Una visión de lo que pasó en el gobierno anterior Y una decisión del nuevo gobierno De tratar de Bueno De saldar esta deuda Y después todas las implicancias burocráticas De este tema Tenemos una oyente Ana de Villa del Parque Mamá de una chica con discapacidad Que justamente nos estaba consultando Con un mensaje que mandó De cómo está funcionando incluir salud Y cuáles también me ponen Cuáles son las funciones de la Agencia Nacional de Discapacidad Bueno Yo le voy a empezar con el fiel Entre las funciones de la Agencia Nacional de Discapacidad Está la de Asignar pensiones no contributivas A esas personas Y lo retiene El 3% de los ADR Para financiar el programa Incluir Salud Y la realidad Es que el programa Incluir Salud Nunca funcionó bien Pero con la pandemia Está funcionando aún De manera más desistaria Imagínate Que uno de los problemas Que tenemos en la provincia de Buenos Aires Es que no se admiten La receta electrónica ¿Qué es la receta electrónica? Es la foto De la receta en papel Mandada por Whatsapp No tiene ningún secreto Ni ningún sistema Aprobado por la NAPA Bueno Por resolución Del director De Incluir Salud No se reciben Recetas electrónicas Entonces Imagínate que la persona Primero tiene que ir al hospital Para que le den la prescripción Después tiene que volver A la oficina de Incluir Salud Que en general está en el hospital Pero haciendo en otros días Entonces Tiene que volver Para que ahí Lo verifiquen Verifiquen Que está filial Etcétera Lo pongan en un sellito Autorizado ¿Sí? Y cuando está autorizado Llega a la farmacia Y se encuentra Con que El farmacéutico Le dice A mí No me pagan Desde Junio del año Paso Del 2019 Estoy hablando ¿No? Desde junio del 2019 Entonces Cada receta Tiene Espacio Para dos prescripciones Entonces Se juntan Con la receta Por dos prescripciones Te entregan Un medicamento Y Con la receta Por dos prescripciones No sé qué harán Capaz que Cobran Por los dos medicamentos O no Pero la realidad Es que la persona Vuelve Sin la totalidad De la receta Y en este momento Además En la provincia De Buenos Aires Están cambiando El caballo En el medio Del río Entonces Lo que está Pasando Es que Muchas oficinas De incluir salud No están atendiendo Entonces Nosotros le pedimos En primer lugar A Incluir salud De la provincia De Buenos Aires Que dé una respuesta Rápida A esta necesidad Urgente Y a la Agencia Nacional De Discapacidad Lo que le pedimos Es que Aplique El convenio De incluir salud Porque el convenio Que firman Todas las provincias Prevé Que si Por cualquier Motivo Por cualquier motivo La provincia Deja de brindar Las prestaciones Lo que debe hacer Incluir salud Es proveerle El medicamento A la persona Que lo necesita Y esto Es muy simple Porque Vos mandas Si admitieras La receta Por vía WhatsApp Vos mandas La receta Por vía WhatsApp Alguien En la Agencia Nacional De Discapacidad Verifica Que Vos sos afiliado A incluir salud Es que te piden La farmacia Más cercana Le mandan Al CBU De la farmacia Más cercana El importe Pedro Pero ahí Me da la impresión Yo te digo Porque yo soy Afiliado a IOMA Y Activo en Capital Pero tengo prestación De IOMA Porque trabajo en provincia Y activo Y a mí Las recetas Por WhatsApp Digamos Electrónica Me la aceptan Acá en Capital Me parece raro Que en provincia No se acepte Digo Puede haber también Alguna jugada Del colegio Del farmacéutico De alguien Que esté queriendo De alguna manera Manipular este tema Porque me parece muy raro Yo te digo Lo que ha pasado Yo me he reunido Especialmente Presencialmente Con Daniel López Que es el director De Incluir Salud A nivel nacional En la Agencia Nacional De Discapacidad Y él Me dijo A mí Que No Admitir Y después De eso Fui al Canal 7 Al programa Desde la Vida Y ahí Volví a plantear La necesidad De que Te admitan Las recetas A distancia Porque vos Imaginate Con la persona Que tiene Alguna discapacidad Le cuento Ir hasta el hospital Volver Es una locura Y te digo Amar Yo Personalmente He ido a buscar Al domicilio De una compañera Con discapacidad En la provincia De Buenos Aires Culpa amarilla Tiene 61 años Perdón Sí Te escuchamos Pedro ¿Preguntaban algo? Sí Este No, no Termináis Lo que estaba diciendo Te quiero hacer una pregunta Sí Bueno Yo he ido personalmente A buscar El marido tiene 81 años ¿Cómo se va a Se trasladó al hospital Obtuvo la receta Obtuvo la autorización Yo fui a buscar La receta Autorizada A todo mi filio Para Colaborar Porque te podés imaginar Que después tenía que Una hora de viaje Para llegar A la farmacia Que tenía asignada Y cuando Yo le llevé La receta El farmacéutico Me dijo a mí Entonces A mí no me lo contaron Me dijo el farmacéutico Le doy la mitad Y se quedó Con Los seis Medicamentos Precistos Y yo me llevé Tres de los medicamentos Que la persona Necesitaba Un verdadero Un verdadero propósito Eso Pedro Te quiero hacer Te quiero hacer Dos preguntas Para aprovechar Nos quedan Cinco minutos De programa Dos cuestiones Una Porque También nos Pregustan Nuestros oyentes Por un tema Que a mí me parece Fundamental En cuanto a La cuestión De discapacidad Que estamos abordando Que es el tema De los grupos laborales Estamos de acuerdo En que Trabajar es aquello Que te hace persona Que te dignifica Este Que hay una gran dificultad A pesar de que hay una ley De un cupo laboral De personas con discapacidad Que creo que sea el 4% Pero que en la realidad Solo una de cada tres personas Con discapacidad Consigue trabajo Cómo se hace Y te agrego Ampliando No solo cómo se hace En este tema Si no yo sé Que vos prestás Un asesoramiento Que es muy importante A las personas De discapacidad Dónde ubicarte Y cómo A ver si me metes Las dos respuestas A la A la pregunta Brevemente No se cumple Nada No se cumple nada Y La otra respuesta Que nosotros Estamos elaborando Es que nosotros En este momento Estamos impulsando La conformación De un partido político Que reúna Las necesidades De las personas Con discapacidad De los jubilados De los trabajadores Tengan o no tengan trabajo Es el partido confederal Sobre la base De la confederación De jubilados Y el jueves que viene A las 10 de la mañana Frente al ministerio De trabajo Vamos a iniciar ahí La campaña De afiliación Porque la realidad Es que Los funcionarios Miran para otro lado Y además La persona Que está a cargo En este momento De la coordinación De empleabilidad De las personas Con discapacidad La designó Macri Entonces La realidad ¿Qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar? No se cumple el cupo No se cumple La No se cumplen Los kioscos Para personas Con discapacidad Así que El jueves que viene A las 10 de la mañana Llueve O truene Vamos a estar En la LEM 650 Frente al ministerio De trabajo Como para iniciar La campaña De afiliación Al partido confederal Intergeneracional Y el que quiera Comunicarse con nosotros Eso Me voy a permitir Pasar el Whatsapp Del partido Que es 11 21 63 06 59 21 63 06 59 Porque la realidad Es que Nosotros tenemos Que llevar Las voces No de los sectores Políticos Que apoyan A la discapacidad La voz Del propio Jubilado La voz De la propia Persona Con discapacidad La voz Del trabajador Que en este momento Quedó sin trabajo Tiene que ir A los máximos Estamentos De la política Nacional Bueno Pedro Muy bien Mucho Que te agradecemos Mucho Tu Participación Y estamos siempre Abiertos A Que compartas Con nuestros Ollentes Tu trabajo Y tus ideas Para el asesoramiento Específico Respecto Del tema De discapacidad Que vos decís Desde la Conjub ¿Ese es el teléfono Que acabas de dar? No, no, no El asesoramiento Es 11-37-62-0347 ¿De todas las personas Que tienen algún problema En el tema De discapacidad Para que vos los asesores Con tu experiencia Repetime el número 11-37-62-0347 Este es Un servicio De la Confederación General de Jubilados Retirados Pensionados A las personas Con discapacidad Bueno Pedro Te agradecemos mucho Como siempre Tu participación En el programa Un abrazo grande Un abrazo El agradecimiento A ustedes Escuchamos al doctor Pedro Ávalos Abogado especialista En el tema De administración Pública Y en discapacidad Coordinador Del Movimiento Ciudad Accesible Miembro del Observatorio De los Derechos De la Discapacidad En Cava Y vicepresidente De la Confederación De jubilados Pensionados Retirados Y adultos Mayores Miembro del Observatorio Miembro del Observatorio Miembro del Observatorio Miembro del Observatorio Miembro del Observatorio